Music for Steam, semana número 17. Mi nombre es Keila Navarro y mi usuario arroba la charra Kei. En esta oportunidad les estaré interpretando una canción que se llama Dios Excelso, acompañada en el 4 por mi esposo Dan Flores. Dios Excelso, Dios sublime, Dios de amor. Eres tú, y es mis pasos, mi hermoso consolador. Eres mi luz, Dios Excelso, Dios sublime, Dios de amor. Eres tú, y es mis pasos, mi hermoso consolador. Eres mi luz, agradecida, que alabo con toda mi alma. Usted me llena de calma, de bondad y gratitud. Me enseñaste a amar a mi padre y mi madre. De ser humilde y amable, me dotaste de virtud. Me doy las gracias, mi canto y mi vida es tuya. Toda la gloria sea suya, bendito Señor Jesús. Toda la gloria sea suya, bendito Señor Jesús. Toda la gloria sea suya, bendito Señor Jesús. Dios mío, que pido con la paz del mundo Pido con amor profundo que impartas tu rectitud Salva las almas, muéstrale tus grandezas Danos paz y fortaleza, esa es mi solicitud Te doy las gracias, mi canto y mi vida es tuya Toda la gloria sea suya bendito Señor Jesús Toda la gloria sea suya bendito Toda la gloria sea suya bendito ¡Gracias!